¿Quién viene por ahí? La basura no, Bonnie. La basura no. Mira, mira, mira. Miren en la calle. Cuidado que le vas a dar. Bonnie. Ay, jugando con los niños. Ay, no, si mira quién es, Michelle. Bonnie, sal de la basura. Bonnie, sal de la basura. Sal de la basura, que tú no puedes comer de la basura. Bonnie, tú tienes tu comida. Bonnie, te traes los boniatos. Ah, yo le hice boniatos ahora. Yo le hice. Pero tú te llevaste, yo pensaba que no, que no te lo habías llevado. Yo le hice un poquito ahí, pero estoy esperando el pollo para que no se lo coma solo. Se está comiendo las cosas en la basura. Tiene hambre. Sí, pero es que esta no es la hora de comida, siempre tiene hambre. Entra, Koki. Mi hermana es donde bota la basura. Porque Bonnie se llama basura. Entra, Koki. Ven, Bonnie. Entra. Ven, Bonnie. Ven, Bonnie. Dios mío. Él tiene que saludarle a la goma. Jamarse la goma y después entra. Imagina que te la coche. Las ha mojado el tiempo. No se revienta la cabeza, eh. Porque eso lo acaba de ir con presión. Oye. Estoy cocinando. Entra. Ven, mi amor. Entra. Ven, mi hija. Oye, está comiendo un poco de boniato que hace tiempo no comía boniato. Ya hace semanas y está ahí dándole fuerte a la cosa. Le hice un poco, no sé si después le tendré que dar más porque el otro pollo no se había terminado pero está con un hambre que es horrible. Y entonces aquí se está haciendo bastante comida. Y entonces el olor la tiene loca. Y ahora la voy a trancar ahí en el cuarto con nosotros para que no esté ahí interrumpiendo a mi hermano. Bonnie. Bonnie. No tendrás nada en la boca, ¿no? Tú quieres participar, ¿eh? Tú quieres participar de los paquetes. Descaradita. Ahora me acaba de llegar un paquetico con la agencia América Cargo. Y miren a boni. Analizándolo. Loca por abrirlo. ¿Verdad, mi niña? Muy alterada con su paquete. Miren, miren. No, 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 no. Y yo es capaz de abrirlo sola. Bonnie. Ella se vuelve loca cuando hay que abrir paquetes, ¿eh? Bonnie. A ver, dime, ¿qué tú crees que puedo hacer esto? Yo pienso que sean unas gafas. ¿Qué piensas tú, Bonnie? Ok. ¿Escondemos esto? ¿Qué crees que sea? ¡Uy, cartón! Que te encantan los cartones, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Y son, tarán, unas gafas, ¿verdad? Bonnie, espera. ¡Hala, hala! Mira qué bonita, ¿eh? ¿Viste, Bonnie? Qué bonitas. Ya Bonnie se cansó. Bonnie se cansó de abrir paquetes. Lo que está loca es ella por ir por las pisas. Bonnie se cansó de abrir paquetes. Está loca por ir al piso ya. Oh, y ahora el chofer viene con merienda. Ahora sí le va a dar algo aquí. ¿Ya ya comió? ¿No ha comido? Ahora sí le va a dar algo. Enseguida, ¿verdad? ¡Ay! Papi, dame pan. Papi, dame pan. Te aconsejo que te vayas de ahí. Porque si Bonnie te ve, creo que no la vas a pasar muy bien. Nosotros te queremos, pero como que si ella te ve... ¿Qué cosa? Creo que a lo mejor vas a pensar que te puede comer. Y va a querer que te vayas. Así que te aconsejo que te vayas. Chuchu, vete. Uy, acostumbrida. Ups, vete. Pero la traje. Uy, está muy mansa. Quiere ser adoptada. ¡Ay! Mira quién viene. ¿Quién viene por ahí? Mami, hazle caso, mira. Se tira. Dale. Abre, mami. Mira. Mira. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Mira cómo se anda! ¡Vaya! ¡Vaya acá! ¡Vaya acá! ¡Vaya acá! ¡Mira! ¡Vaya acá está todo! ¡Oye! ¡Ah! ¿Dónde está mi peinco? ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se me hace? ¡Vaya acá! ¡Vaya acá! ¡Vaya acá! ¡Vinieron a verte! ¿Dónde está mi niña? ¡Dónde está mi cosita! ¡Mira por los barrios! ¡Qué de cara! ¡Qué de cara! ¡Qué de cara esta bebé! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Suéltalo! ¡Cuidado! Como que esto atrapa cualquier tipo de insecto Porque ahora miren esto de aquí ¡Qué clase de locura! ¡Dios mío! Y todos se están pasando aquí La lagartija, otros bichos raros Y ahora este No entendí nada Andela Mira Boni Si tú coges eso, Boni Pa' jugar Dios mío ¿Quién es? ¡Ay mi amor! ¡Ay mamita! Espérate ¡Ah! ¡Ah! Ponle en el piso, ponle en el piso para esa tía ¡Ponle en la cosita de tía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Y yo? ¡Ah! ¡Pero llámala! ¡Pero llámala! ¡Hay que hacerse especialista! ¡Pregúntale! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Cosita de tía! ¡Boni! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se ignoró! ¡Mamita! ¿Los ojos ya se le quitan? ¿Los ojos? ¡Boni! ¡Boni! ¡Ah! ¡Se ignoró! ¡Como tú no le vas a hacer caso a la tía! ¡Como tú no le vas a hacer caso a la tía! ¡Venga acá! ¡Como tú no le vas a hacer caso a la tía! ¡Como tú no le vas a hacer caso a la tía! Sí, la tía, la amo.